Buenas tardes. Este fue el tema que tratamos hoy en nuestra clase de inglés. Present Continuous. Let's review. I am, she is, he is, they are. What is she doing? She is sleeping. Esta pregunta la hacemos cuando no tenemos idea qué está haciendo la persona. O sea, cero. Entonces le pregunto, what are you doing? Y ella me responde. Pero, ¿qué pasa si tenemos una duda y más o menos que me parece que la persona está haciendo tal cosa? For example, is she running? Is she running? Yes. ¿Y cómo lo vamos a responder? En este caso nosotros preguntamos, is she running? Yes. Y este she vuelve a pasar a la respuesta. Y este is también vuelve a pasar a la respuesta. Y así lo respondemos. Yes, she is. Mire que la pregunta nos da también lo que tenemos que escribir en la respuesta. Another example. Is he sleeping? Yes, he is. Next, is it eating? Is it eating? Recuerden que para animalitos utilizamos it. Si es uno solo. Is it eating? Yes, it is. Next question. Are they dancing? Are they dancing? Yes, they are. It's easy. Next, are they painting? Of course. Yes, they are. ¿Qué pasa ahora si la respuesta es no? Yo pregunto, is she running? Resulta que ya estás en clase en inglés, no está corriendo. Vamos a ver cómo lo respondemos. Is she swimming? Is she swimming? No, she is. Is. Y le tenemos que agregar una palabra de tres letras. ¿Cuál creen que es? Not. No, she is not. O también podemos utilizar no, she isn't. Isn't, recuerden que es la unión, la fusión de is y de not. Not. Next, is he playing? Is he playing basketball, soccer, volleyball? No, no, he is not. Or, no, he isn't. Another example. Is it sleeping? Is it sleeping? No, it is not. Or, no, it isn't. Next, are they singing? Are they singing? No, they are not. Or, no, they aren't. And the last one, are they eating? No, they are not. Or, no, they aren't. It's easy. Listo. En clase hicimos dos páginas del Students Book, una para repasar este tema y la otra para recordar cómo se dice la hora. What time is it? It's one o'clock. It's twelve o'clock. Y la tareita es la fotico que está adjunta. Tenemos que escribir cuatro, solamente cuatro oraciones de los ejemplos que acabamos de ver en la clase. Y eso fue todo por la clase de hoy. Gracias. Gracias.